¡Hola, Vicente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Mmm! ¡Muy bien, gracias! 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 ¡Es broma! ¡Hola, hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, te voy a hablar sobre diferentes formas de decir ¡Estoy muy bien! ¿Por qué? Pues porque siempre que le pregunto a mis estudiantes, me dicen ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Está bien! No es una forma incorrecta. ¡Pero hay que cambiar! ¡Vamos a cambiar un poco! Y en el vídeo de hoy, vamos a aprender diferentes formas de decir ¡Estoy bien! en español. ¡Vamos allá! Bueno, antes de empezar el vídeo, quiero que sepas, o ya sabrás, si me sigues en la comunidad de YouTube, si no me sigues, activa la campanita, o suscríbete, justo aquí abajo, porque estoy publicando diferentes cosas, diferentes mensajes, a lo largo de la semana. Y esta semana, he publicado este mensaje. Os pregunté si queríais que subiera mis podcasts a YouTube. Y muchos de vosotros, el 56%, me dijisteis que sí, que los subiera a YouTube. ¡Genial! Pero es que hay otro dato que me sorprendió mucho. Y es que el 30% de vosotros no sabíais que tengo un podcast. ¡Sí! Por eso he estado tanto tiempo fuera, porque he estado trabajando en muchas cosas. Una de ellas es la Academia de Español Online, con diferentes cursos y actividades para aprender español. En la descripción os voy a dejar la página web. Y la otra es que estoy trabajando en crear podcasts. También te voy a dejar el enlace abajo, y los puedes escuchar en Spotify, en mi página web, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en tu plataforma preferida. No importa, lo puedes escuchar en cualquier sitio. Entonces, pregunté eso, y había muchas personas que no sabían que tengo un podcast, y digo... ¡Uff! Así que, si quieres estar al día de vez en los podcasts, o los cursos de la Academia de Español Online, activa la campanita para recibir las notificaciones. Bueno, pues una vez dicho esto... Bueno, pues tenía muchas ganas de hacer este vídeo, porque vas a aprender diferentes formas de decir estoy bien o estoy muy bien, que son formas a las que no estás acostumbrado o acostumbrada. Y fue justo en este momento, cuando me di cuenta de que la frase que había escrito justo detrás de mí, para enseñar español, la había escrito mal. Así que voy a abrir una etiqueta de YouTube, para que no te des cuenta de que he olvidado poner la tilde. Así que, ¡vamos a empezar! Bueno, la primera de ellas es... ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿Y tú? ¡Uh! ¿Qué quiere decir, ahí vamos? Pues, ¡ahí vamos! es una forma muy general, de decir que estamos bien, pero no queremos dar más detalles. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¡Ahí vamos! ¿Y tú qué tal? Es una forma de decir, bueno, pues estoy bien, no estoy bien, no estoy mal, estoy bien... ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? No estoy dando más detalles. No estoy entrando en detalles. Simplemente digo, ¡pues mira! ¡Estoy bien! ¿Y tú? La siguiente forma que te voy a enseñar, está muy relacionada con esta, que acabas de ver ahora mismo, pero tiene cierta connotación negativa. Y esta forma es... ¡Aquí tirando! ¡Aquí tirando! ¡Hola, Vicente! ¿Cómo estás? Bueno, ¡aquí tirando! Básicamente, es lo mismo que decir, ¡ahí vamos! pero tiene cierta connotación negativa. Estas típicas personas que son muy negativas, que siempre están así... ¿Sabes qué tipo de personas te quiero decir, no? A mí, personalmente, no me gusta utilizarla. No me gusta utilizar esta forma, aquí tirando, porque es un poco... pesimista, un poco triste. Yo siempre digo... ¡Estoy de p*** madre! Pues sí, la tercera forma que te voy a enseñar, es como yo me siento todos los días, me siento súper bien, pero esta expresión utiliza una palabrota que no te voy a enseñar, porque tú eres muy listo, o muy lista, y la vas a buscar en Internet. Bueno, y porque tampoco quiero que YouTube me borre el vídeo. Pues sí, esta forma es muy informal, pero es una forma muy optimista de decir que estás súper bien. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Estoy de p*** madre. Pues estoy muy bien, estoy súper bien. Importante, muy importante, no uses esta forma en un contexto formal, o cuando no conoces a la otra persona. Por favor, ten en cuenta que es una forma muy... y repito, muy informal, de decir que estoy muy bien. Yo lo uso siempre con mis amigos. ¡Dicente, ¿qué tal? ¡De p*** madre! Así es como me siento yo todos los días. Y en ese momento, fue cuando me di cuenta de que había dicho demasiadas veces la misma palabra. Y tenía que seguir enseñando español. Bueno, vamos a continuar. Otra forma de decir que estoy bien, esta es la número 4, y es, bien, no me puedo quejar. O simplemente, no me puedo quejar. Esta forma expresa, bueno, pues que no estamos ni muy bien, ni muy mal, pues simplemente estamos normal. No podemos poner pegas a cómo estamos, o no podemos quejarnos de las circunstancias, o las condiciones en las que estamos. ¡Hola, Vicente! ¿Qué tal todo? ¡Bien! No, no me puedo quejar, la verdad. Básicamente, lo que estoy diciendo con esto, es que bueno, pues la vida me va bien, y bueno, no hay ningún problema en mi vida, no me puedo quejar. La siguiente forma, y si eres estudiante de la Academia de Español Online, vas a saber, que lo digo mucho en todos los cursos, y es la de... ¡Estoy estupendamente! ¿Cómo estás tú? ¡Estoy estupendamente! ¡Estupendamente! Es una forma muy optimista de decir que estoy muy bien. Yo también, aparte de la expresión que os he enseñado antes, que no quiero repetir, pues... ¡Estoy estupendamente! ¡Me siento estupendamente! Hoy he desayunado muy bien, estoy haciendo un vídeo para enseñarte las diferentes formas de decir estoy bien, y estoy súper contento de que tú estés aprendiendo, y... ¡Estoy estupendamente! Pues no me puedo quejar. Estupendamente, o no me puedo quejar. Y es que estas formas se pueden combinar, al igual que podemos decir estoy muy bien, o estoy estupendamente, o estupendamente bien, o como queráis, se pueden combinar. Bien, estupendamente, o estupendamente, no me puedo quejar. Hay diferentes formas de decirlo, y se pueden combinar. No es una expresión fija. De hecho, a la mayoría de formas que te estoy enseñando, podemos añadirle el bien, justo delante, o incluso el muy bien. ¡Muy bien! ¡Tirando! ¡Muy bien! ¡Ahí vamos! ¡O muy bien! ¡D***** madre! Podemos combinarlo. Yo simplemente te enseño un poco de vocabulario, para que amplíes, para que tú amplíes, tu repertorio lingüístico. Tu vocabulario. ¡Ay! Quedan dos más, ¿no? Otra forma de decir que estoy muy bien también, es... ¡No podría estar mejor! ¡Estoy súper bien! ¡No podría estar mejor! Imagina que estás con tus amigos, o con tus amigas, yo qué sé, tomando un vino, un sábado por la noche, y estás súper feliz, y te preguntan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y tú dices, bueno, pues... ¡Pfff! ¡No podría estar mejor! Mucha gente suele decir eso, pues... ¡Oye! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues no podría estar mejor. Normalmente, esta forma, no podría estar mejor, se utiliza cuando estamos en un contexto donde estamos, se podría decir, llenos de alegría, llenos de felicidad, ¿no? Con vuestros amigos, con vuestra familia, con vuestra pareja, con vuestros hijos, etcétera, etcétera. Pues estás jugando en el parque con tus hijos, y alguien te pregunta ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y tú dices, ¡Pues mira! Estoy aquí con mis hijos, no podría estar mejor. Bueno, y la última forma, la número 7, que te voy a enseñar, es una forma de decir que estoy muy bien, pero aquí hay un contexto, y te lo quiero explicar. Y es cuando has estado enfermo, o cuando has estado mal de salud, o cuando has estado mal por alguna situación, y alguien te pregunta ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Mucho mejor! Gracias por preguntar. ¡Muchas gracias! De esta forma, estamos diciendo que estamos mucho mejor de lo que estábamos antes, y gracias por preguntar. Esta persona está siendo muy cortés, y muy educada. Yo, por ejemplo, cuando le digo a mis padres, o a mi novia, o a mis amigos, o a quien sea, que estoy un poco enfermo, y ellos me preguntan al día siguiente, ¡Vicente! ¿Cómo estás? O ¡Vicente! ¿Cómo te encuentras hoy? Yo siempre digo, ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor que ayer! ¡Gracias por preguntar! Por lo tanto, quiero que utilices esta última forma, que tienes por aquí, cuando te preguntan ¿Cómo estás después de haber estado enfermo? Y antes de terminar, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de todas estas formas te ha gustado más? Quiero que lo dejes en los comentarios. Creo que tengo una idea de cuál puede ser. Creo que sí. Pero quiero que lo escribas en los comentarios, para poder verlo, y asegurarme de que es verdad. Pero bueno, si es la que estoy pensando, quiero que tengas en cuenta que se utiliza en un contexto informal. Y yo sé cuál estás pensando tú. Y yo sé cuál estás pensando. Porque a todos nos gustan las palabrotas. Bueno, y yo la utilizo todos los días. Bueno, deja en los comentarios la forma que más te ha gustado, o si conoces alguna otra forma de decir, estoy bien, que me parece estupendo, que existen, y las hay, hay muchísimas. También, déjala en los comentarios, así yo puedo aprenderla, y otros estudiantes pueden aprenderla también. Bueno, y eso es todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido diferentes formas de decir que estoy bien. Y antes de terminar, te quiero recordar que, si te suscribes a la Academia de Español, vas a tener acceso a todos los cursos que hay en la Academia. De momento hay 4. Uno de ellos es un curso del pretérito imperfecto del subjuntivo, que tiene 15 lecciones. ¡15 lecciones! ¡Madre mía! De hecho, estoy terminándolo ahora, pero no queda mucho. Me queda poco, la verdad. Es que el pretérito imperfecto del subjuntivo es difícil. Eso, que si te ha gustado el vídeo, dale un Like súper grande, y déjame en los comentarios qué forma te ha gustado más, que quiero saberlo. Quiero saber cuál es la forma que te gusta más. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que te vuelva a ver por aquí, la semana que viene. O a lo mejor, me ves mucho antes. ¡Muchas gracias por todo! ¡Hasta luego! ¡Hola, ¿qué pasa? ¿Os gusta el nuevo personaje, verdad? Pues si quieres seguir viéndome en más vídeos, no olvides suscribirte por aquí, justo por aquí, y si quieres, te recomiendo este vídeo, para que puedas aprender más. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Vale. ¡Vicente, corta! ¡Corta! ¡Corta ya, tío! ¡Venga!